El sueño del rancho. Desde niño, Joaquín tenía un sueño claro, quería tener su propio rancho. Creció en un pequeño pueblo, rodeado de campos verdes, montañas al fondo y el sonido de los animales era su música diaria. Cada tarde, se sentaba bajo un árbol y observaba a las vacas pastando, soñando con el día en que esos animales serían suyos. Con apenas ocho años, su abuelo le regaló un caballo, al que llamó Viento. Juntos recorrían los terrenos cercanos, mientras Joaquín imaginaba cómo sería su futuro rancho, con establos, cercas y una camioneta con la que recorrería sus tierras. Era un niño soñador, pero con los pies en la tierra, siempre sabiendo que su sueño se cumpliría si trabajaba duro. Al llegar a la adolescencia, la vida lo llevó a la ciudad para estudiar veterinaria. Su amor por los animales lo vio en cada decisión, y aunque el bullicio de la ciudad lo envolvía, nunca olvidó su sueño. Cada libro que leía, cada examen que presentaba, lo hacía pensando en su rancho. Se visualizaba curando a sus vacas, cuidando a sus caballos y recorriendo los caminos polvorientos de su propiedad. Fueron años de esfuerzo y dedicación. Había días en que la nostalgia por su vida en el campo lo invadía, pero su visión siempre lo impulsaba a seguir adelante. Al terminar la universidad, Joaquín regresó a su pueblo con su título en mano, listo para convertir su sueño en realidad. Con el tiempo, logró comprar un terreno, justo donde solía jugar de niño. Allí, con sus propias manos, comenzó a levantar su rancho. Primero llegaron las vacas, luego los caballos. Viento, ya mayor, aún lo acompañaba en sus recorridos diarios. Y finalmente, la camioneta que tanto deseaba, estacionada junto al establo, era el símbolo de que había cumplido su sueño. Hoy, Joaquín camina por su rancho, sintiendo la satisfacción de haber logrado lo que soñaba desde niño. Los atardeceres lo encuentran en su porche, con el sonido de los animales y el viento acariciando las hojas de los árboles. Su sueño se había convertido en realidad, y su vida es un testimonio de que con esfuerzo y pasión, cualquier sueño puede hacerse realidad. Gracias. 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 Gracias.